Está activo y nosotros estamos trabajando de muchas formas. A ver, Brian, estamos equipando Brian, vamos a construir comisarías, bases militares, pero también tenemos un programa muy importante de desarrollo, porque el terrorismo no sólo requiere de respuesta policial militar, sino también de desarrollo. El terrorismo usa campesinos y por eso hay un proyecto muy grande de inversión que nos va a permitir, con toda certeza, a mediano plazo, acabar con el tema del Brian. Ministro, circula. Ministro, circula. Gracias, gracias. Entre los responsables de esta ceremonia de homenaje a los miembros del GEIN estuvo el congresista de Fuerza 2011, Espadaro. Él participó junto con la lideresa de Fuerza 2011.